Música ¿Sabías que estuve en un escenario? Fue hace mucho tiempo, solo un día. Papi, ¿por qué no me dejas jugar con ella? ¡Qué maravilloso día! Papi, ¿dejas a los otros niños ir a verla? ¿Por qué no me dejas que vaya? Estaba en un pequeño cuarto con globos y unas cuantas mesas. Nadie estaba sentado en las mesas, pero los niños corrían dentro y fuera. Algunos me tenían miedo, otros disfrutaban de mis canciones. La música siempre salía de otras partes, del agujero. Siempre contaba a los niños. No estoy segura por qué. Siempre estaba consciente de saber cuántos habían dentro de la habitación conmigo. Dos, tres, dos, tres, cuatro, dos y ninguno. Usualmente jugaba junto en un grupo de dos o tres. Estaba completamente claro. Olía el pastel de cumpleaños. Papi, solo por una vez déjame ir a jugar con ella. Ella es tan linda y brillante. ¿Acaso no la creaste solo para mí? Papi, ella puede ser globos. ¿Tú la has visto ser globos? Oh, papi, déjame ir hacia ella. Habían dos, tres, cinco y cuatro. Podía hacer algo especial. ¿Sabías eso? Podía hacer helado. Aunque solo lo hice una vez. Habían cuatro, tres, dos y uno. ¿A dónde se han ido los otros niños? Papi no está mirando. No le digas a papi que estoy aquí. Quiero verte espectáculo también. No entiendo por qué no quiere que vengan a verte. ¡Eres maravillosa! Algo ocurrió cuando fue uno. Una pequeña niña al frente por su cuenta. Ya no fue la misma. Y paré de cantar. Mi estómago se abrió. Y había helado. No podíamos verle, al menos. No hasta que se acercó más. Un grito por un momento, pero solo por un momento. Los otros niños regresaron corriendo, pero no pudieron escuchar por todo el ruido de la emoción. En ocasiones los sigo escuchando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Un grito por un momento, pero no pudieron escuchar por todo el ruido de la emoción. ¡Gracias!